¡Aguelos, abuelos! ¡Aguelos, abuelos! ¡Aguelos, abuelos! ¡Aguelos, abuelos! ¡Aguelos, abuelos! ¡Aguelos, abuelos! ¿Qué le parece a la casa? ¡Aguelos, abuelos! ¡Aguelos, abuelos! ¡No, un atropello! ¡No me lo pisen, por favor! ¡Recógemelo, por favor! ¡Recógemelo! ¡Que así lo vamos a entregar! De esta manera y con equipos antimotines, fue recibido un grupo de abuelos, personas de la tercera edad, en su mayoría con bastones, que pretendían caminar hasta el Palacio de Miraflores para exigirle al régimen el pago del bono de alimentación y medicinas. Señala que la crisis por la que está atravesando el país los mantiene pasando hambre. Los adultos mayores no pudieron caminar, se los impidió el fuerte despliegue de seguridad, fueron tratados como delincuentes. ¡Coño, y los ladrones que andan libres! ¡No, no, no! ¡No, no! Los corruptos andan libres, a los ancianos nos detienen porque estamos pidiendo nuestros derechos, estamos pidiendo poder comer, medio comer y tomar medicamentos. Este gobierno se dice defensor de los más vulnerables, ¿es así? No, para nada, al contrario, nos castigan y nos arremeten como les da la gana, para muestra un botón, mire usted el pliegue de efectivos policiales que están allí. Algunos de ellos quienes dedicaron su vida a trabajar por Venezuela, en la actualidad señalan estar viviendo como indigentes. ¿Cómo vive un adulto mayor hoy en estas condiciones en Venezuela? Prácticamente casi en la indigencia, en la indigencia, me dijo, porque no te alcanza, o come lo que puedas, o de repente lo que puedas comprar, de medicina si la consigues, es difícil. Si compramos medicina, no comemos. Y si comemos, no compramos medicina. Nunca pensé que esto se iba a convertir en otra Cuba, y otra Cuba que no está, porque en Cuba, por ejemplo, la delincuencia no está como estaba aquí la delincuencia. En Cuba había hambre, pero la delincuencia que se ve aquí no había allá. El mayor respeto que le puedes hacer a un adulto mayor es que tenga que hacer cola desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no compré nada. Este otro abuelo cumplió sus 70 años en medio de...